Atentos porque tengo algo muy importante que deciros. Ha llegado el momento. El momento que llevo esperando 15 años. Hoy, por fin, voy a cruzar la ría de Vigo nadando. No es broma, ¿eh? Lo de cruzar la ría nadando es algo que lleva en mi lista muchísimos años. Y no os penséis que es un capricho, como, yo que sé, correr media maratón sin entrenar. ¿Quién hace eso? Último kilómetro. Esto es una de las gilipollezas más grandes que he hecho en mi vida. No, esto es algo que llevo queriendo hacer desde niño. Y os cuento por qué. Desde pequeño yo hacía natación en el Club Náutico de Vigo. Y durante algunos veranos mi club organizaba una especie de travesía que consistía en cruzar la ría de Vigo nadando. Cientos de personas se preparaban y, no sé, nadaban todos juntos, cruzaban la ría y era algo que molaba bastante. Por casualidades de la vida, nunca me ha coincidido estar aquí en Vigo cuando se celebraba la competición. Mis padres siempre han sido muy viajeros y, bueno, cuando se hacía la travesía pues siempre coincidía que estábamos por ahí. A ver, no me malinterpretéis. O sea, no cambio para nada la cantidad de viajes que he hecho con mis padres con haber cruzado la ría de Vigo nadando. Pero bueno, sí que reconozco que es una espinita que llevo teniendo clavada mucho tiempo y hoy la vamos a extirpar. Pretendo cruzar desde aquí, el monte de la guía, hasta allá, que es la playa de La Borna. Según el señor Google son 2,5 o 3 kilómetros, así que no me debería llevar más de una hora, hora y media. Pero bueno, con las corrientes, el viento y tal, pues nunca se sabe. Esto no va a ser como lo de ir a correr media maratón. Cruzar la ría nadando es un poco ya de olla y es bastante más delicado. Así que voy a tomar bastantes precauciones. Además, yo de correr no tenía ni idea. Y nadar, pues llevo nadando desde que soy pequeñito. Sí que es verdad que lo tengo un poco abandonado, pero bueno, algo quedará. A ver, Galicia no es especialmente conocida por lo cálidas que son sus aguas. Aún así hemos tenido bastante suerte. Hoy el agua está a 16,5 grados, que no es ni muy fría ni muy caliente. Aún así, después de una hora y pico metido en el agua, el cuerpo seguramente lo note y pasaría un poco de frío. Pero más frío tiene en el corazón la gente que todavía no se ha suscrito a este canal. A ver, cruzar la ría solo sería un suicidio. Porque, bueno, pasan muchos barcos, puede haber corrientes y me puede pasar cualquier cosa. Así que no voy a hacerlo solo. Me va a ir acompañando en todo momento un barco en el que irán mis padres y mi hermano, que casualmente es técnico en emergencias sanitarias. Así que como si me ataca un calamar gigante. Estamos preparados. ¿Qué, madre? Hola, hijo. ¿Qué? ¿Qué te parece lo de cruzar la ría nadando? Pues una cosa muy tuya. A ver, un poquito la locura del día. La voy a la tasa de la cintura. La tasa de la cintura. ¡No cierro! ¡Madre mía! ¿Estamos ready? ¿Cuáles son las reglas para nadar en el marco? Las reglas. La número uno. Mirar hacia adelante. No levantar la cabeza aunque venga un barco. No, a ver, dime cuáles son. Primera, nunca nadar solo. Voy con el barco. Segunda. Llevar siempre la huella de señalización. Aquí está. A ver qué pasa. Estoy un poco nervioso. Bueno, voy a saltar desde aquí. Para quien no lo sepa, el islote cabrón se llama. Bueno, voy a saltar. Venga. Voy a saltar. ¡Vaczego? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!